Buenos días, mis niños. Bienvenidos a todos a sus clases virtuales. Les saluda su profesora Cintia Montañez del Colegio Ingenieros INE. Buen día, mis niños. El día de hoy vamos a trabajar el curso de personal social. Hoy aprenderemos dónde está ubicado el Perú. ¿Ya? Muy bien. Para ello, mis corazones, vamos a recordar un poco el tema de la clase anterior. Cuando hablábamos de los continentes, ¿verdad? Muy bien. El continente de América es el segundo más extenso, ¿verdad? Muy bien. Es el que estás observando en pantalla. ¿Ya? El continente de América va a limitar, ¿verdad? Con los océanos, con el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, el Océano Glacial Ártico y también el Antártico. ¿Verdad? Muy bien. América es el continente donde vivimos y se va a extender desde los hemisferios de norte. Este es el norte a sur. Este continente de América está rodeado de agua, de mares y de océanos. Muy bien. En América puede distinguirse tres grandes áreas. Es decir, América se divide en tres partes. La que ves aquí, mira, ve. Uno, tenemos América del Norte. Muy bien. Que es de color amarillo, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos América Central. Mira, ve. Que está de rojo. Muy bien. Y vamos a ver también América del Sur. Ya, de color verde. Ahora la pregunta es, ¿dónde viviremos? Perú, ¿dónde estará ubicado? Muy bien. A ver, presta atención. Ya. El continente de América, lo que hemos estado observando, ¿con qué océano limita por el lado oeste? Recordemos, a ver, los puntos cardinales. El norte, aquí está el norte, el sur, el este y el oeste, ¿verdad? Muy bien. Norte, arriba, este, a la mano derecha, hacia la derecha, sur, hacia abajo y oeste a la izquierda. Entonces, ¿dónde está el continente de América? Aquí, todo esto, ¿verdad? Ahora, ¿con qué océano limita por el oeste? Está por aquí. ¿Cómo se llama este océano? Muy bien. Con el océano Pacífico. ¿Y con qué océano limita por el lado este? Aquí está el lado este. Con el océano Atlántico. Muy bien. Ahora, nuestro país, el Perú, se ubica en América del Sur y sus costas son bañadas por el océano Pacífico. Mira, este es a la América del Sur. Ya, todos estos países conforman a la América del Sur. Vamos a conocerlos. ¿Quiénes están aquí? Brasil. Muy bien. Que tiene el territorio más grande. Bolivia. Paraguay. Uruguay. Argentina. Chile. ¿Qué más tenemos? Perú. Aquí está Perú. Mira, a ver. Ecuador. Colombia. Venezuela. ¿Quién más tenemos aquí? Ahí está Venezuela, ¿verdad? Muy bien. Entonces. A ver. Aquí está ubicado Perú. ¿Ya? Ahí está nuestro mapa del Perú. ¿Ya? Ahí está. Limita con el Océano Pacífico. Todo esto es el Océano Pacífico. Chile también limita con el Océano Pacífico. Ecuador también. Colombia también. ¿Ya? Ahora, vamos a conocer nuestro Perú. ¿Con qué países limita? Por ejemplo, mira, a ver. Por el norte. Norte. ¿Dónde es el norte? Norte. Arriba. ¿Verdad? Muy bien. Sur. Abajo. Este. A la derecha. Y oeste a la izquierda. Ahora, norte. ¿Con quién limita? Por el norte el Perú. A ver. Por el norte. Allá arriba. ¿Verdad? ¿Con quién limita? Con Ecuador. Con Ecuador y con Colombia. Muy bien. Con Ecuador y Colombia. Limita por el norte. Por el sur. Debajo. ¿Con quién limita? Con Chile. Por el este. A ver. A la derecha. ¿Con quién limita? Limita con Brasil y Bolivia. ¿Verdad? Brasil y Bolivia. Lo que está aquí. Perú. Limita por el este. Con Brasil y Bolivia. Y por el oeste con el océano Pacífico. A la izquierda. Aquí. Aquí. ¿Con quién limita? Con el océano Pacífico. Muy bien. Ahora, vamos a conocer algunas de las características de nuestro Perú. El idioma oficial es el castellano. Porque es el idioma que más utilizamos. Pero el Quechua es considerado como lengua madre. Ya que nuestros ancestros han utilizado. Y crearon también ese idioma. ¿Verdad? Y aparte hay otras lenguas más. Como el Aymara. El Shipibo. ¿Verdad? En Perú podemos encontrar a la cordillera de los Andes. Esta cordillera tiene el nevado de mayor altitud. ¿Y cómo se llama? A ver esa cordillera. Muy bien. Se llama el Nevado de Huascarán. Es el más alto de todo el Perú. Y ocupa el cuarto puesto en América. Su cima o su altitud mide 6,768 metros sobre el nivel del mar. Y donde se ubica la hermosa laguna de Yanganuc. Ahora, ¿dónde se ubica Huascarán? ¿En qué departamento? Miren. Cada uno de estas regiones que ustedes ven se le llaman departamentos. ¿Dónde estará ubicado el Huascarán? ¿En qué departamento? En el departamento de Ancash. Ya. En el departamento de Ancash. Ya. Muy bien. Aquí están. ¿Ve? Ancash. Muy bien. Ahí podemos ver la cordillera de los Andes. Ya. Luego también. El Perú posee el lago Titicaca que se ubica entre Perú y Bolivia. Se ubica en la región de Puno, en el departamento de Puno. Muy bien. A ver, ¿dónde está ubicado Puno? Puedes observar aquí en el mapa. Muy bien. Ahí está Puno. Y vamos a conocer al lago Titicaca. Ahí está Puno. Dice que va desde Perú y Bolivia. Recuerda que el Perú limita con Bolivia, ¿verdad? Muy bien. Limita con Bolivia por el este, ¿ya? Ahí está. Mira, ve. Ahí está. Luego, tenemos también al río Amazonas, que es el más caudaloso del mundo. Y el segundo en su longitud, puede ser el más largo. El río Amazonas nace en los Andes peruanos y desemboca sus aguas en el océano Atlántico. Ahí está. Muy bien. Ya. Aquí tenemos, ¿eh? Muy bien. Ahora, vamos a conocer a la división política del Perú. El Perú se divide en 24 regiones, departamentos y una provincia constitucional, El Callao. La capital del Perú es el departamento de Lima. Muy bien. Ahí está. Este es el mapa del Perú. Ahí podemos ver las 24 regiones y una provincia más, ya que es la provincia constitucional del Callao, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la capital? Lima. Aquí está ubicado Lima. Mira, nosotros vivimos en el departamento de Lima. Guaral pertenece al departamento de Lima. Ya. Cada uno de estos departamentos, ustedes pueden observar, ¿ya? Tiene diferentes costumbres, diferentes creencias, tradiciones, ¿ya? Muy bien. Vamos a conocer las capitales de los departamentos, ¿ya? ¿Cuántos departamentos tenemos? Tenemos 24 departamentos más uno, que es la provincia constitucional del Callao, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Amazonas, el departamento de Amazonas, ¿ya? Muy bien. Aquí está Amazonas. Muy bien. ¿Cuál es su capital? Chachapoyas es su capital. Muy bien. Vamos por Ancash. ¿Dónde está Ancash? Ancash. Muy bien. Su capital de Ancash es Guaraz. Apurímac. El departamento de Apurímac, ¿ya? Su capital es Abancay. Arequipa. El departamento de Arequipa, su departamento es Arequipa. Es el mismo. Cajamarca. ¿Dónde están los cajamarquinos? Su departamento es Cajamarca también. Vamos a ver también a Cusco. Miren, de Cusco. Su departamento también es el Cusco. Huancavelica. Ya, muy bien. Aquí está Huancavelica. Su departamento es Huancavelica. Vamos a conocer a Huánuco. Huánuco. Muy bien. Su departamento es Huánuco. Mismo. Ica. Muy bien. Miren que está en la parte sur de nosotros. Ica. ¿Cuál es su departamento? Ica también. Vámonos a Junín. Aquí está Junín. El departamento de Junín. La capital de Junín es Huancayo. La libertad. Muy bien. Vamos a conocer a La Libertad. Ahí está. La libertad. Su departamento es Trujillo. Lambayeque. Lambayeque. Su departamento es Chiclayo. Y Lima. Nuestro departamento. ¿Cuál es la capital de Lima? Lima misma. Loreto. Miren el departamento. Que tiene mayor territorio. ¿Ya? Iquitos. Es su capital. Madre de Dios. ¿Ya? Madre de Dios. Aquí. Muy bien. Madre de Dios. Su capital es Puerto Maldonado. Moquegua. Moquegua. Vamos a conocer a Moquegua. Aquí. Miren. Moquegua. Su capital es Moquegua. Pasco. Pasco. Muy bien. Pasco. Su capital es Cerro de Pasco. Piura. Piura. Muy bien. Piura. De donde hace demasiado calor. Su capital es Piura. Puno. Muy bien. Tenemos aquí a Puno. Su capital es Puno. San Martín. Muy bien. San Martín. Su capital es Moyo Bamba. Tacna. Muy bien. Tacna. Tiene límite con Chile. Su capital es Tacna. Tumbes. Tiene límite con Ecuador. Su capital es Tumbes. Ucayali. Su capital es Bucalpa. Y Callao. Su capital es... Tuna.